nos vamos a dirigir a la página stream element.com le dejo el link en la descripción como pueden ver hay para diferentes plataformas twitch facebook youtube y en este caso se agregó lo que es para trovo se pueden lograr con su cuenta de trovo la cual transmiten diariamente perfecto en mi caso yo ya tengo logueado inicio automático así que directamente me enviará a mi dashboard en el dashboard van a encontrar los cantidades followers la cantidad de donaciones que obtuvieron los rayos y un total de elixir ponteo mensual perfecto en actividad aquí abajo vamos a poder encontrar todo lo que haya pasado en el stream por ejemplo donaciones maná por ejemplo lo que es followers de suscripciones entonces esto mismo ustedes lo pueden utilizar con este pop up si de esta manera para ponerlo en un segundo monitor o agregarlo a su obs con este url esto ahora les está mostrando tenemos temas temas ya predeterminados los cuales podemos descargar si y en realidad lo que hacemos es poder editarlos y utilizarlos como overlay propios vamos a poner un nombre vamos a ponerle que vamos crear antes que nada hay que cerrar esto todavía no vamos a ver nuestros overlay y nos aparecen los que recién descargamos bien esto no va a estar descargado en su computadora va a estar solamente en la página stream elements bien esta escena 1 podemos editarla vamos a ver que nos va a aparecer ya armado si lo que son los este overlay y solamente nos queda por editar bien la sección de youtube youtube perdón van a ver que marcan un clic derecho si marcan esto lo pueden mover también lo podemos ver con las flechas y una vez que lo marquen lo podemos ver con las flechas del teclado y para poder editarlos es apretar un clic acá va a aparecer este desplegable no lo van a abrir van a trovo y luego van a settings y en settings ya pueden cambiar canal de trovo en este caso así una que lo cambian ya cambia aquí y le dan salvar así con cada uno de ellos no esto es un ejemplo no para todos los overlay que ustedes te descarguen aquí en la página va a ser igual bien por ejemplo no queremos que esté acá nuestra mascota la podemos mover y también o desaparecer como somos para que desaparezca una vez que esté marcado a la que se pone medio un color azul y aquí en la hoja izquierda va a aparecer que dice león así que es el nombre de la mascota lo podemos apagar para que no se vea en nuestra pantalla perfecto si quieren saber qué alertas hay van a settings marcan alertas setting y van a ver que dice follower subs tips right el ex y si no saben cuáles son las que están puestas pueden emular las por ejemplo aquí follower le va a aparecer el alerta bien si quiere modificar esto para el engranaje a rodita y le hacen desplegable sobre todo lo que pueden cambiar obviamente pueden cambiar la imagen pueden bajar el volumen de esa alerta si pueden cambiarle obviamente cambiar el sonido pueden cambiar acá lo que dice es un nuevo volver o gracias por el polo por ejemplo todo depende de cada uno de su imaginación la duración de la alerta después tenés variaciones perdón después tenés si quieres que hable y quieres quien quien quieres que hable ponés que lea el texto y le damos a la palomita y elegimos el la voz de la persona no por ejemplo bueno escarle que no tenga delay y le dan guardar entonces simulamos gracias por el fondo perfecto ahora la oportunidad también que pueden tener es esto lo pueden guardar no lo guardamos 6 y aquí tenemos para copiar la url esta url le dan clic izquierdo vuelven a su obs en una fuente signo más navegador y le ponemos un ver ley pero sí porque viene todas las alertas el overlay todo entonces le ponemos que si aceptar borramos esta url y copiamos la que recién teníamos ya este copiado le damos 1920 x 1080 que es lo que la pantalla habitualmente tiene bien y van a ver que les va a aparecer en su overlay vamos a agrandar les va a aparecer ya el marco si y el mismo aquí las alertas como hacemos para ver que esté todo correcto volvemos a la página y emulamos nuevamente por ejemplo follow y volvemos al y volvemos al oves verán como pueden ver ahí está scarlett que recién elegimos hablando sobre el follow agradeciendo el follow perfecto bien el resto de los sobre lo mismo no entramos a editarlo vamos a encontrar ya armado todo solamente es cuestión de cambiar y escribir nuestro youtube twitter como les dije hacen clic settings perdón hacen clic acá y buscan uno por uno setting y ahí le cambian el nombre por ejemplo después acá también tienen ya el último sub alerta el último donación es un problema agarran y ponen la belt si últimos subs no acá puede ser el último así tú que se agarran y lo ponen así por ejemplo no es una alternativa ahora quizá ganó tip no data el último tip sería bueno también el último el último donador o la belt último tip para el último tip y así si quieren borrar o cambiar algo text settings y le cambiamos por ejemplo así el último cada uno puede ir revisando que donde moverlo cambiar el lugar etcétera bien acá iría a su cámara y yo vería lo que estén este transmitiendo no lo mismo copian el overlay la url para su obs y en otra escena otra escena nueva fuente navegador y pegan esa url bien contiene para la pantalla de inicio contiene casi todo prácticamente vamos a la sección tip y aquí en tip y lo que pueden hacer es una página si vincular su cuenta de paypal con esta página si acá lo que hace yo tengo conectado colocar el mail que usted tiene vinculado a su cuenta de paypal y lo ponen conectar si al colocar con él se va a vincular stream element con su cuenta de paypal para qué sirve esto para crear esta página de donación y agradecimiento de la gente puede editarlo acá abajo pueden tener la moneda si no son las ediciones por ejemplo el mínimo donación y bueno el resto de las de las cosas y todo esto quedaría como un link acá abajo pero copian y lo pueden pegar en su chat o en un timer por ejemplo acá por ejemplo que tienen módulos y también acá el timer que es para que aparezca esto crear un comando y para que la gente se aparezca en el chat entonces por ejemplo le pueden poner exclamación por arriba exclamación donación sí para que sea una donación directa tenemos donación paypal por ejemplo y el link por si alguien quiere hacer una donación directamente a su cuenta de paypal acá pueden cambiar el intervalo que aparezca si estás offline si quieres que aparezca yo creo que no y acá el límite de líneas sería el límite de los renglones o líneas del chat 5 si hay increíble cinco veces aparece esto y activas eso es todo me está salvado aquí perfecto el bot lo que tiene el de trim element que tiene que tiene muchísimas cosas para tener en cuenta entonces vos puedes configurar para que te avise en tu cuenta de twitter si puedes hacer es un usuario darle un permiso moderador o super moderador si agrega en el el usuario al link miran ese beneficio después acá tener los comandos del chat que ya vienen predeterminado sí que son prácticamente todos este de este elemento y tenés para crear comandos como hicimos recién ahora lo que hicimos es que antes hicimos crear un timer ahora puedes crear comandos que la gente puede tipear en el chat la calle no creado uno exclamación youtube por ejemplo con esa exclamación quien lo puede utilizar y el mensaje y de la guarda si esto más o menos en todos los bots son iguales y acá si quieres cambiar el lenguaje lo cambias con ese español si aprobada qué más bueno el spam filters obviamente como dice la palabra es el filtro de spam puedes poner de bañar palabras que vos elijas si por ejemplo puse estas después tenés por ejemplo las mayúsculas perdón si las mayúsculas si creen mucho con mayúsculas puedes habilitar si ponen link lo delitas el emote significa cuando la gente manda demasiados emotes excesivos también lo puedes hacer y bueno los símbolos y demás perfecto el timer recién lo vimos stream element se vincula con obs estudio les recomiendo descargar y descargar el stream element no este integración con 9 es el alto entonces acá lo que pueden hacer es pueden ir a extremo elements no le cabo es el live modista acá y lo descargas lo que harías aquí es descargar el obs en conjunto con stream elements dentro de lo bs y te van a aparecer las actividades por ejemplo te aparece el chat automáticamente le das que sí pero es que se active para que se descargue de esta manera tenés vinculado stream elements a obs estudio y va a ser mucho más este dinámico tendrás paneles será mucho mejor ahora lo vamos a ver bien como pueden ver ahora les estoy mostrando cómo desaparecería el obs una vez instalado el plugin de lo bs de ser un elemento perdón directamente desde lo bs no estaría pidiendo que nos lo guiamos con la cuenta de trovo entonces hacemos esto y vamos a ingresar directamente bien le vamos a poner get started a que comience desde el stream element que recién configuramos nos va a pedir que activemos y queremos permisos le damos next le decimos next a todo perfecto todo habilitado van a ver que aparece todo en verde y esto automáticamente nos aparecerán los paneles si por ejemplo de actividad como les mencioné en el vídeo sobre la lo que pasa en el stream donaciones regalo de maná de exigir suscripciones y al lado nos va a aparecer live video settings o sea que vamos a poder cambiar el título desde aquí directamente por ejemplo si vamos a poner el título no por ejemplo no no te olvides de suscribirte y le pones go live en el caso que quieras ya empezar a transmitir si si quieren acá abajo van directamente a su página para hacerlo desde ahí no acá le ponen dice live dashboards a ir directamente al quedado de estudio de la página de trovo y cambiamos acá el título bien amigos una vez que estén en directo una vez que le den aquí estar streaming les va a aparecer su chat aquí normalmente esto ya lo pueden usar como panel lo pueden trasladar a ustedes donde quieran este activity fit también está muy bueno porque nos sirve para saber todo lo que está pasando en el stream recuerden en ajustes colocar en emisión trovo si antes utilizábamos personalizado y poníamos en la url y la clave en este caso les recomiendo colocar este trovo si servidor por default le dan a aplicar y ya tranquilamente pueden transmitir en trovo los ajustes de vídeo los ajustes de vídeos son normales esto también depende de su internet así que esto ya tengo otro vídeo les voy a dejar una etiqueta así que nada amigos espero se ha gustado el vídeo no se olviden suscribirse y dejar un like y compartir